¿Pueden sentarse, por favor? Quiero, en esta hora, compartir esta reflexión de la palabra, que me he puesto por tema, debo decirles, anticiparles, que es un tema general, porque, no lo voy a mencionar, se llama Observaciones en la Adoración Musical, o Observaciones en la Adoración Musical, y digo que es un tema general, porque, y aquí en adelante, las veces que me tengo que dedicar, usted me va a escuchar hablar de este tema, lógicamente no la había una aplicación, no sé cuantos, estoy calculando que a lo mejor hay aquí en adelante, las veces que me van a tocar dedicar, estoy hablando de, quizás, algunos seis o siete temas, en relación a esto mismo de la Adoración Musical. Yo quisiera que esta mañana, o ya medio día, mejor dicho, tal vez, este primer tema, lo tomen como una parte introductoria a estos temas. No quiere decir que voy a dedicar a cada uno, estoy diciendo que cada vez que me toca dedicar a mí, el siguiente tema, este, será relacionado así con esta misma temática, como ya lo dije, Observaciones en la Adoración Musical. Fíjense que, el dato más antiguo, de alabanza y de adoración, está, en el libro de Job, no voy a leer, tampoco, ahorita cita a base, pero lo voy a leer este, porque, algunos han llamado a este, a este versículo, una sinfonía, cósmica, es una sinfonía cósmica, por la combinación que se da allí, porque dice que alababan las estrellas, y alababan los hijos de Dios, que son los ángeles, ¿si se acuerdan de ese versículo? ¿si ya lo buscaron y se van a apuntar? Porque voy a dar varios versículos, sobre todo, en la siguiente parte, voy a encontrar, como en el Antiguo Testamento, el pueblo alabó a Dios, y presentó adoración musical, el, el texto, primero, así para considerar, Job 28, 7, dice, cuando alababan todas las estrellas del alma, y se regocijaban todos los hijos de Dios, repito, algunos llaman a esto como una sinfonía cósmica, se alababan a Dios, se llama también a esto una prosopopeia o personificación, porque, las estrellas no tienen boca, pero dicen que alababan a Dios, o sea, la misma, la misma creación, alababan al Señor, pero los hijos de Dios, a los que se refiere aquí, son los ángeles, ese es un modismo de expresión antiguo, y ya sabemos, como lo hemos explicado aquí muchas veces, los hijos de Dios, son los ángeles, y todos ellos, alababan al Señor, y le daban alabar al Señor, este sería el dato más antiguo, probablemente, porque, también como hemos repetido en algunas ocasiones, se dice que el libro de Job, es el libro más antiguo de la vida, aunque cronológicamente, está casi a la mitad, por la ubicación, pero la palabra de Job, o el libro de Job, es el libro más antiguo de la vida, la vida, no sería vida sin música, algunos han dicho, y como podríamos, soportar la vida, sin ella, yo también le pregunto, como sería la iglesia sin música, no me imagino la iglesia del Señor, sin música, ninguna cosa humaniza, más que la música, o sea, la música tiene, un espíritu bienhechor, para humanizar a la gente, o sea, hacerla más sensible, y en el ámbito cristiano, no se diga, nuestros tiempos de adoración, aleluya, son maravillosos, son sublimes, y nos hacen ser sensibles, nos hacen adentrarnos, con sensibilidad, en la presencia de Dios, es más, muchos de nosotros, hemos venido a la casa del Señor, con cargas, con luchas, con problemas, con distractores, a veces, hasta con cierta resequedad, en el ámbito espiritual, pero hemos dispuesto, nuestro corazón, para envolvernos, en la música, para envolvernos, en la alabanza, y hemos caído, en una sensibilidad, tan poderosa, y a la misma vez, tan tierna, que hemos disfrutado, de la presencia, de Dios, darnos, de la gloria, y la gloria, en la Biblia, hay 575 referencias, para alabar, cantar, o tocarnos, en el centro, de la Biblia, tenemos, un libro de cantos, si o no, el libro de los albos, que es el himnario, de la Biblia, o el himnario, más antiguo, o el himnario judío, también, es para nosotros, porque, muchos de los cantos, que vienen ahí, ahora nosotros, los albos, los cantamos, díganme un, y el primero que me diga, le doy un premio, el otro año, amén, el 121, aleluya, alzaré, mis ojos, a los montes, de donde, vendrá, Cristo, bueno, más o menos, en realidad, hay más versículos, sobre la alabanza, que la oración, no, no abren los ojos, no los esperen, y se me queden viendo así, no estoy diciendo, que sea más importante, lo que quiero decir, que en el conteo, hay más versículos, en referencia a la alabanza, que la oración, que de oración, Dios puso, toda su creación a cantar, hay versículos, por toda la Biblia, donde vemos, personificando, los cielos cuentan, cantan, la naturaleza, las aves, los varios tipos de animales, expresan de alguna manera, forma musical, y hasta, podemos pensar, que hay forma utilitaria, inclusive los animales, cantan, se fortalecen sus músculos, a nosotros, nos alegran la vida, pero, no solo los, pero, solo a los hombres, y a las mujeres, creados a la imagen de Dios, como dijimos esta mañana en la clase, se nos dio, la inteligencia, para cantar, con tonos, para entonar, la melodía, y para, armonizar, la música, y concentrarnos, en una alabanza, y expresar, las profundas, emociones, y sentimientos, por cierto, que, el mayor sentimiento, y la mayor emoción, que debemos tener, como pueblo de Dios, en el ámbito musical, es, la adoración, que merece, nuestro Rey, y Señor, aleluya, el centro, de toda la música, y de toda la alabanza, y de mi emoción, como ser humano, mi razón, se centra, en cantar, y alabar, al que vive, y reina, para siempre, que es nuestro Salvador, y nuestro Señor, los primeros cristianos, expresaban su fe, cantando, cuando se reunían, no voy a hablar en eso, pero es que dije, que este era el primer semón, de varios, que me van a tener que aguantar, amén, ¿cuántos dicen amén? Amén, o sea, si me van a aguantar, amén, expresaban su fe, es más, hasta, en tiempos adversos, cantaron, en medio de las adversidades, más incómodas, una de ellas, por ejemplo, sería el caso, de Hechos 16 y 25, cuando, por causa de los romanos, se llevaron a Juan Bicila, o, o los romanos, mejor decirse, los llevaron, y los apresaron, y amarrados en el cerco, hundidos en una cueva, en un canabozo, cantaban alabanzas al Señor, por cierto, que vemos, al pueblo de Dios, cantando, expresando, y no hay registro alguno, que los fariseos, hayan cantado nunca, en el Nuevo Justamento, no hay registro alguno, que los fariseos, hayan cantado, pensaban otras cosas, y eran regalistas, y pensaban, el cielo, es el lugar, del nacimiento, de la música, puedo pensar, una sola referencia, vaya conmigo, a Ezequiel 28, porque esa es una referencia, profética, o el anunciamiento, de San Ananás, aquel querubino hermoso, que cayó, también está en Isaías 14, por si alguien está apuntado, porque en Isaías 14, dice que, aquel ser, querubino, que esa, aquel ser, que es ser igual a Dios, tú vine, me sentaré, seré, se me canta el autismo, y vino tu caída, pero para referirme, al aspecto musical, que yo creo, que esta es una referencia, para mí, donde, se piensa, se mide, de una manera efectiva, que el ámbito musical, está originado, desde el principio, y lógicamente, en el cielo, ya están en Ezequiel 28, versículo 13, dice, heredé, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa, era tu vestidura, de cornerina, tu paso, jaspe, cristónico, verilo, y oniso, onise, perdón, y desafío, carbunfo, esmeralda, y oro, los primores, de tus tamboriles, y flautas, estuvieron, preparados, para ti, en el día de tu creación, tú, que viví, grande protector, yo te puse, en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras, de fuego, te paseabas, perfecto eras, en todos tus caminos, desde el día, que fuiste creado, hasta, que se halló, el timaldán, a causa, de la multitud, de tus contrataciones, otra versión, de tus negocios, y algunos creen, que la exaltación, de este querubí, y el reconocimiento, que se le dio, fue, su caída, fuiste lleno, de iniquidad, y pecaste, por lo que yo, te eché del monte de Dios, y te arrojé, entre las piedras, de fuego, oh querubí, protector, se enalteció, tu corazón, a causa, de tu hermosura, corrompiste, tu sabiduría, causa, de tu estrendón, yo te arrojaré, por tierra, delante de los reyes, pondré, te pondré, para que miden, en ti, bueno, es una referencia, profética, ya lo hemos explicado, en alguna ocasión, esa cita, como la de, Isaías 14, que lógicamente, habla de un ser humano, pero también está, enfocado, y centrado, a Satanás, o a la caída, de Satanás, hay una visión gloriosa, y alabanza, que vamos a, a leer a continuación, en la Bocala Inquisiente, se ha dicho, que no se puede imaginar, el infierno, con música, no se puede imaginar, el infierno, con música, ni el cielo, sin ella, diría yo, amén, lo voy a repetir, esta frase está, como dicen los chavos, no es mía, amén, no es mía, se ha dicho, que no se puede uno, imaginar el infierno, con música, pero el cielo, tampoco se puede imaginar, sin música, con música, pero no voy a repetir, ya lo dije mal, se ha dicho, que no se puede uno, imaginar al infierno, con música, pero, al cielo, sin ella, tampoco, lo podemos imaginar, la alabanza, es una actividad, segura, que nos ocupará, en la eternidad, no son pocos, los coros, que ahora, ilustran, y dicen, que vamos a estar, alabando al Señor, por la eternidad, creo, por la palabra, que, repito, la alabanza, es una actividad, segura, que nos va a ocupar, en la eternidad, será una divina, ocupación, estaremos delante, del Padre, celestial, alabándole, y dártele, honor y gloria, según la misión, de Apocalipsis 7, del 9 al 12, dice, después de esto, miré, aquí, una gran multitud, la cual, nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lengua, que estaban delante del trono, y en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas, en las manos, y clamaban, a gran voz, diciendo, la salvación, pertenece, a nuestro Dios, que está sentado, en el trono, y al cordero, y todos los ángeles, estaban en pie, alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro serenientes, y se postraron, sobre sus rostros, delante del trono, y adoraron, a Dios, diciendo, amén, la bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción, de gracia, la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios, por los siglos, de los siglos, amén, aleluya, por cierto, que esta es la visión, profética, de la revelación, que recibió Juan, donde él vea futuro, aleluya, a toda lengua, y a toda oración, dándole alabanza, al que vive, y reina, por los siglos, de los siglos, Juan, el apóstol, Juan, el diólogo, pero me acordé también, y puse la noticia aquí, del otro Juan, de hace dos siglos atrás, pero Juan, y uno, el que escribió, esa frase, que dice, y cuando en Sion, por siglos mil, brillando el sol, esté, yo cantaré, por siempre allí, su amor, que me salvó, los que somos más antiguos, se van a acordar, que estoy hablando, del himno, sublime gracia, sublime gracia, del Señor, que a mí, pecador, salvo, ando tonalizando, mucho, discúlpenos, desmeme la canta, aleluya, pero esa frase, es una parte del himno, de Mark Newton, cuando dice, y cual es Dios, por siglos mil, brillando esté el sol, yo cantaré, por siempre allí, su amor, que me salvó, la música, tiene una cantidad, de atributos maravillosos, uno de ellos, es que la música, aumenta la efectividad, de la memoria, esto lo sabe, la mercadotecnia, afecta, aumenta, la efectividad, de la memoria, es más fácil, recordar, pasajes de la palabra, porque alguien, les puso, música, los que tuvimos, la oportunidad, o la fortuna, de crecer en el evangelio, desde niños, en la escuela dominical, ay, pónganse de pie, ¿cuánto de pie, Claudia, Silvia, quién más, desde jovencitos, con niños, de la dominical, a ver, a quién más, quién más, pónganse de pie, a hermana Malena, aleluya, la hermana Malena, es un poquito más grande, que nosotros, pero ahí está el testimonio, y quién más, creció en la escuela dominical, eh, de niño, de los más nuevos, aquí hay, me inicia, quién más, otros que estuvieron aquí, desde niños, en la escuela dominical, David, hazte para acá, para verte, porque vamos a hacer un ejercicio, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo, por ejemplo, Cristo ama a los niños, en el mundo reo, y me acuerdo, de aquel de la mano, este es un chiquito, este es un negrito, y el más gordito, debe ser algo, no, es que así, pero todos, ahí está, aquí en Manicán, pero se acuerdan, de aquel ironazo, eh, los árboles se mecen, a ver, a ver, lo que se llama aquí, los árboles se me, a ver, a ver, a ver, a ver, la vida está haciendo así, ¿qué es eso? a ver, ¿cuál es la maleta? Dios es como amor, las estrellitas, brilla, brilla, los conejitos, la música es una influencia tan fuerte, y tan maravillosa, que ayuda a la memoria, y gloria a Dios, porque hay partes de la palabra, y de los valores cristianos, que alguien les puso música, y entonces podemos cantar, me preocupa un poco esta generación, que se llama de la renovación, de la alabanza, porque, cada vez se cantan menos coros, y menos himnos, que promuevan los valores, y promuevan la doctrina, y no me estoy juzgando, porque ahora, casi todos los coros son de victoria, que a mí me encantan, y gringo con ellos también, pero, he observado que esta generación, de este tiempo, que hace unos 20 años para acá, cada vez cantamos coros e himnos, con menos doctrina, antes oíamos coros e himnos, que hablaban de la vida de Cristo, ahora, yo creo no sé cuánto tiempo va a pasar, para que escuchemos, algo de la gran tribulación, nadie me ha hecho un coro, que viene la gran tribulación, me acordé del grupo, del grupo Nisi, que cantaba, vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, me da temor, que esta generación, cuando le cantemos eso, no sepan y lo están diciendo, ni sepan donde se ubica el gran trono blanco, o extrañar a Ramón, y Anita Rivero, que decía, en su canto introductorio, que decía, y se reunieron en el Valle de Medido, el Valle de Armagedón, para la lucha final, imagínense, de ser un coro ahorita, y que esta generación, no sepa ni que es Medido, ni que es Armagedón, y yo te lo voy a publicar, los coros, cada vez son, hablan menos de santidad, hablan más de victoria, de confesión positiva, repito, me gusta, me encanta, yo estoy en este tiempo, de alabanza y lo disfruto, pero me preocupa, que estos últimos tiempos, escribí, hace algo en el fe, o hace un tiempito acá, que los pastores, debemos tener un balance, en nuestras congregaciones, donde mezclemos, coros e hitos, de estos nuevos, con antiguos, donde, si la, de ver a la música, es una influencia muy fuerte, para la mente, pueda, entonces, desarrollarse nosotros, el temor de Dios, y vivir preparados, para cuando lo vemos, amén, me sorprende también, que los otros los papás, bueno, a un forma personal, no le pongamos cuidado, la música, que escucha a nuestros hijos, la tecnología es tan fuerte, que ellos nos pueden engañar, muy fácil, escuchar lo que quieran, y lo que no deben, y me asusta, la verdad, me asusta, el tipo de música, que hayas escuchado, yo lleve a Brian, no se me acuerdo, si dos o tres años atrás, a ver un partido de fútbol, de América, este, pensé que iba a haber, y del Santos, pero en las introducciones, antes de que empezara en el medio, pusieron, un mugrero de música, del grupo calle 13, yo nunca los he oído, lo sé por la tele, yo nunca los he oído, pero yo estaba sobrado, y Brian, que estaba un grupo más chico, como que se tapaba así, y no me volteaba, el mugrero que se estaba oyendo, en todo el estadio, y ese es un, partió un fútbol familiar, pero es un mugrero, deliberado de música, con maldiciones, con palabras, con sexo, con orgías, es una declaración abierta, es algo preocupante, una vez estaba en un cibre, llegaron tres niños, dos niños, entre nueve y diez años, y once, y pidieron a la persona, a la que les grabara, y les estaba bajando música, y como yo estaba haciendo un adobín, y luego vi, todos los temas, de las canciones, que les iban a grabar, en un disco, o en una memoria, y entonces le dije, oye, le dije a uno, le dije, para quién es esta música, le dije, para nosotros, pero es pura música, de narcos, de metralletas, de cervezas, y le dije, caray, eso es lo que se mete en la mente, en la vida de nuestra generación, de nuestros niños ahora, debemos hacer un balance, así como hacemos un balance, para nuestros hijos, cuando yo digo, ellos van allá, y escuchan filosofías, y humanismo, en la escuela, y con sus amigos, y con personas adultas, y aquí nos traemos, para que escuchen la palabra, para que sea un contrapeso, bueno, en cuestiones musicales, también debemos hacer un contrapeso, yo digo, no sé que escucharán mis hijos, a escondidas, pero delante de mí, o cuando yo vaya, yo debemos hacer un contrapeso, de que ellos también, escuchen alabanzas, al Señor, escuchen música, bien hechora, que los nutra, que los edifique, que los pueda prosperar, y que de alguna manera, se haya de manera mañosa, y escondidas, se escuchan música, o nada, en mi casa, en mi carro, en tiempo de comida, o en un tiempo de, que hacer en la casa, pueda oírse música cristiana, que alabe, y bendiga el nombre del Señor, para que sus mentes, tengan un contrapeso musical, si no, por la música que escuchan afuera, o los hijos de nosotros, que a veces escondidas, escuchan su grano, van a terminar los oídos, tenemos que hacer un contrapeso también, leí una frase, que tampoco es mía, las músicas son como caballos troianos, habla del caballo de troia, y ahora se utiliza la cibernética, eso de los caballos troianos, que es un virus, ¿verdad? alguna apuntadora, o todos los archivos, las músicas son como caballos troianos, entran, y pueden dañar, la vida de nuestros hijos, en el antiguo testamento, hay grandes canciones, de la vida, algunas las voy a leer, y otras no, por razones de tiempo, pero si están apuntadas, en el antiguo testamento, hubo éxicos musicales de Israel, ¿se acuerdan de aquel caso de éxodo 15, del 1 al 21? cuando se abrió el mar rojo, ¿si se acuerdan? eso no lo voy a leer, porque es el más conocido, hubo una canción de adoración, y de alabanza, cuando se cruzó el mar rojo, ¿debido a qué? a que se había derrotado, a los egipcios, los israelitas estaban a salvo, pudieron ver el poder de Dios, abriendo el mar rojo, para que su pueblo pasara, y después de ese milagro, Moisés se sentó a componer, el famoso cántico de Israel, aleluya, una canción de triunfo y alabanza, ya para nosotros es vieja esa alabanza, pero cuando salió, la cantábamos, y la podemos cantar con profesión, ¿saben de qué estoy hablando? ¿quién como Jehová, que con su poder, el mar abrió, y dice una parte, los carros del salado, y luego es una parte que dice, la 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 la, se repite unas 20 veces, la la la, aleluya, cuando Dios hace cosas grandes y maravillosas, no te puedes quedar callado, alabanza a Dios que hace provechas y milagros, aleluya, otro caso, hubo una canción de adoración, cuando Débora vio a los israelitas, jueces, capítulo 1, ahí viene la historia, esta mujer Débora, jueza, comandante militar femenina, es más, es la, escuchen este dato, por los que están apuntando, esta es la primera canción introducida en la Biblia, por una autora, se dest裂arán, se destareco al punto, eso la muchasitan,